Pero le quería hacer una serie de consultas que además las hicimos respecto de la propia comisión y que tiene que ver con decisiones que están bajo su responsabilidad, particularmente en lo que dice relación con mantener juicios y apelaciones. Es decir, este discurso que nosotros escuchamos del ministro, en que al gobierno le interesa y está preocupado de visibilizar a las empresas de menor tamaño, la verdad no se condice con decisiones que ha tomado la subsecretaría respecto de apelaciones que han hecho las pequeñas empresas y que ustedes insisten en seguir adelante. Pero si está... Sí, senadora. Lo que pasa es que la subsecretaria al inicio de la sesión había dicho que a las 10 y media ella dio un compromiso en la Cámara de Diputados. No, el Senado también hacía un buen trabajo. Ah, hacía un buen trabajo en el Senado. Bueno, entonces, a ver, sería importante que ofrezco la... No sé si tienen la oportunidad de contestar a Tiro. Sí, entiendo que nos llevó un oficio al Ministerio de Hacienda donde están explicadas todas las dudas y el equipo está preparando una respuesta. Así que lo antes posible se la vamos a hacer llegar a la senadora por su intermedio, señor presidente. Ve a la comisión, pero además, subsecretaria, yo creo que sería bien importante conocer cuál es la disposición del Ministerio de Hacienda para fortalecer las capacidades de Chile Compra que no se han incrementado. Y es clave que en este proyecto también se considere un incremento a la dotación de Chile Compra y de los recursos para el desarrollo tecnológico, ya que se requiere que se fomente una participación a las pymes y las pymes regionales. Entonces, creo que eso es bien importante poder conocerlo porque cuando uno le pregunta al resto de los ministerios, después siempre refiere a ustedes. Gracias, señor presidente.